Y asimismo se investiga el hallazgo del cuerpo de una mujer también nacional haitiana. Está en el interior de su residencia y la casa por fuera cerrada con candado. Por lo que se presume se trata de un hecho criminal. Las autoridades han comenzado un proceso investigativo para determinar si se trató de un homicidio. La auxilio ha sido identificada como Janina Pierre-Louis de 31 años de edad y su cadáver fue levantado en el interior de su residencia ubicada en la calle principal del peatón 4D del sector Padre Las Casas al norte del municipio de Santiago. El informe del médico legista queda pendiente de la autopsia para determinar si presenta signos de violencia. Y durante el pasado fin de semana cuatro personas murieron en hechos de sangre, en hechos de violencia. Fue una semana muy convulsa, mucho crimen, mucha inseguridad. Estas muertes se produjeron en hechos separados. Dos de las víctimas producto de un enfrentamiento entre bandas rivales en el sector Pueblo Nuevo durante horario de toque de queda. Allí resultaron muertos Richard Alberto Jorge Almengo de 24 años y Cristian Antonio de la Rosa. Los supuestos responsables del crimen resultaron heridos y estaban hospitalizados. Luego fueron procesados por las autoridades. Mientras que Erickson Marisán de 25 años cayó abatido al ser alcanzado por una bala cuando se disponía a llegar a su casa en la calle 7 de Yagüita de Pastor. Y se escenificaba un tiroteo por un conflicto alegadamente por punto de drogas. Según versión de familiares, el joven no tenía nada que ver con el caso. Escuchemos parte de las declaraciones ofrecidas por familiares de las víctimas. El que está en el hospital hace tres meses mató a dos amigos de él, Manuel y Randy. Entonces parece que anoche lo vio, tú sabes de él, entre el coro y de todo, y lo mataron a él. Eso viene mayormente por una mujer y muy mal le había dado un tiro a un amigo de mi hijo. Y mi hijo había discutido, con él habían tenido discusiones respecto a eso. Y nada, él lo acechó, que fuera ese igualito, y entre siete lo mataron. Le dien 18 tiros a mi hijo. Y al otro le dien 10. Entonces era una delincuencia ahí en el Yagüita, en esa calle. Supuestamente hay un punto de droga, hay un coimado, y queda ahí una ventana para venderla de madrugada. Y las autoridades nomás pasan por ahí a cobrar y su pedaje, pero no... Cuando pasan los casos, van a hacer la llanta y por años... Fue, él era el esposo de mi sobrina, que lo mató a él. Él estaba dando a mi sobrina, a gope, supuestamente. Y mi hermano se metió y le di una puñalada. Qué triste este caso. Muy triste. Estamos destrozados nosotros, para que sepan. Otro crimen ocurrió en el municipio de Tamboril, donde Alexander Ariel Rosario Hilario, de 32 años, ultimó a su suegro Luis Emiliano Jiménez Cruz, de 54 años, quien intervino al percatarse de que éste estaba golpeando a su hija. El detenido fue procesado por las autoridades judiciales, para los fines correspondientes. Y la Policía Nacional también estuvo informando de la muerte de un presunto delincuente, que les enfrentó a tiros, cuando éstos le daban seguimiento. Este era buscado por la muerte de otro hombre, por viejas rencillas personales. Y esto ocurrió en el sector Suelo Duro, aquí en Santiago. El oxiso respondía al nombre de David José Marte Rodríguez, alias el menor de 28 años. El cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, para los fines correspondientes. O sea que estamos hablando de que en el transcurso de esta semana, alrededor de siete u ocho personas perdieron la vida durante este tipo de hechos de sangre, hechos sangrientos, hechos de violencia, manos criminales, entonces, que continúan actuando y tomando las calles de nuestra ciudad. Vamos nuevamente a publicidad, quédese con nosotros, pues al regreso estaremos hablando sobre el cierre del año escolar y cómo el ministro de Medio Ambiente revocó unos permisos que habían sido autorizados para la extracción de materiales en una localidad de Santiago. ¡Gracias! ¡Gracias!